Hoy se incorpora a nuestra escudería de Hormiguero, Cristina Pedroche. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás todo en orden? ¿Todo guay? ¿Qué pasa? Mira, te voy a contar la verdad. Para mí, lo peor de venir a Hormiguero, que no es lo peor, sino lo que más nervios me da, es el baile del principio. Llevo una semana ensayándolo. Y voy, casi me caigo. Es un chiquito. Estaba poniendo la repetición y no me enteraba. Espérate un comentario. Mira, mira. Iba genial. Iba muy bien, sí, eh. Mira, y ahora de repente... Aquí, aquí. Mira, mira. Bueno, bueno. Eso es, me tengo buenos tobillos. Es que vas con un tacón imposible. Con flexibles. Bueno, Cristina va a recrear escenas míticas del cine en directo. Sí, pero... Una cosa que ha pedido ella. ¿El qué? ¿La banda sonora? No, no, la banda sonora la he pedido yo. Ah. Pero tú has pedido... No, yo he pedido no saber nada. Pues, realmente... A mí me gusta encontrarme esas de frente y a la primera. Más que nada porque a lo mejor me propones algo y te digo, pues no. Vale. Entonces, mejor, pues a la aventura. Yo... No sabe... Yo he venido a jugar. No sabe nada de lo que va a pasar esta noche. Y lo de la banda sonora... Lo voy explicando mientras me voy. Ah, vale. Vale. Lo de la banda sonora es que una banda sonora en una película es fundamental. Fundamental. De hecho, en la Guerra de las Galaxias, al principio, cuando la pusieron sin banda sonora, la gente que la visionó por primera vez pensaba que era una película de humor. Y luego le pusieron la banda sonora y eso es la Guerra de las Galaxias. Entonces, con esto, que nos impactó mucho cuando nos enteramos, en vez de la banda original, quien va a tocar las películas que tiene que interpretar es Jaime. Jaime es un flautista principiante, malo, toca de oído, no se deja aconsejar. En fin, eso es bastante flojo. Sí. Entonces va a tener que hacer una escena de acción con una música que no va a acompañar lo mismo que la banda sonora original. Y las demás sorpresas no digo más, que si no nos...